Por lo que he visto, están bastante lejos de lo sagrado. Por aquí entra una brisa. Creo que puedo abrirme camino. ¿Y qué planeas hacer con eso? Te lo diré cuando se me ocurra. No deberían escuchar eso. Más razón para salir de aquí. ¿Alguna salida? No, pero encontré algo que podría ayudar. Con cuidado. No queremos llamar la atención. Funcionó. ¿Puedes salir? Oye, déjame salir. Te ayudo. No puedo confiar en ti. Creo que no somos enemigos. Puedo verlo. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco el lugar. Y las tierras. Aprendo rápido. No lo dudo. Tal vez pueda ofrecerte algo más valioso. Sé lo que están buscando. No. Gracias. Soy Jacob. Lara. Ten esto. En caso de que nos separemos. Gracias. Debemos movernos. Los guardias empezarán la ropa en cualquier momento. ¿Conoces la salida? Sí. Tuve mucho tiempo para estudiar. Una cigarrera de plata. Pareciera que pasó por una guerra. Lo que es probable. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda? Lo suficiente para aprender que Constantine no parará hasta encontrar lo que busca. ¿La fuente divina? ¿Está aquí? La confianza debe ser recíproca, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene cicatrices. Por fin pude poner mi traición al descubierto. Lara sabe la verdad. Ahora una extraña serie de emociones me acoge. Remordimiento seguro. Remordimiento por una parte de mí que quedó dentro de esa celda de tortura. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que perdí mi agudeza. Que mi tiempo con los Croft me debilitó. No es debilidad. Nada de eso. Se siente como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en la cabeza. Como aliada, sería invaluable. Como enemiga, será un problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no lo consuma por completo mientras nos enfrentamos a ella. Un campo de trabajo esforzados. Un campo de trabajo esforzados. La mejor opción de escape es ir hacia el viejo patio de trenes. ¿Y luego qué? Mi aldea está en un valle del otro lado de la montaña. Ahí estaremos a salvo. Puesto de comando 2. El último helicóptero partió. Ese será el último envío. Hay reportes de problemas en la estación de comunicaciones. ¿Más nativos? Regativo. Los argentinos son un intruso armado del externo. Una mujer. Ella inició los problemas en el Perí. Quédate aquí. Venga a perder esto. Muy bien. Espera, que ha sido feliz. ¡Eso es! ¿Estás listo? Bien, vamos, estados. Constantine tiene un equipo en la fundición de cobre antes de que empiece la tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Iré a revisar. Hay que escuchar. Iré a ver. Mantente cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Revisando los arbustos. ¡Adiós! 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 ¡Esto déparadour! ¡Adiós! ¡Oh, ¡es connectado! ¡You idiot! ¡Suscríbete! 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 Jacob, encontré un modo de abrir la puerta interior Dirígete al patio, ya estoy dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ana. Debo entrar ahí. Unos cuantos tiradores diestros y exploradores. Hazlo. Aún hay mucho terreno que cubrir, y la Trinidad quiere que encontremos el artefacto lo antes posible. No vemos nada en el satélite. Hay mucha inteligencia. Lugosidades... Jacob. ¿Qué está haciendo? Es aquí. Mierda. Con cuidado, Lara. No puedo esperar abandonar este infierno helado. Buenas noticias. Reconocimiento de exploradores. Los nativos viven del otro lado de la montaña. Pronto. Tendrás tu momento. De hecho, ambos. Siempre y cuando no vuelvas a perder la perspectiva. ¿A qué te refieres? Eres sentimental con ella. Con la chica. Lo sé porque sigue con vida. Pero no se puede vivir en el pasado. ¿Dudaste en mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? Todo lo que he sacrificado. ¡A lo que me enfrenté! Estoy bien. La vida no ha sido buena con ninguno de nosotros. Pero juré que siempre te protegería. ¿Quién es sentimental ahora? Te prometo que todo esto valdrá la pena. Al final podrás vivir con la fuente divina. Y aún más importante, lo harás en un mundo libre de pecado. Manda a tus hombres al asentamiento. Averigua lo que saben. Es muy peligroso. Deja que tenga mis placeres. Nada de esto importará cuando terminemos nuestro trabajo. Constantine, te buscan en área de detención. Juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué haces? Habrá un juicio para la humanidad. Los no creyentes se convertirán en ceniza al viento. Aquellos cuya fe sea pura serán elevados a la vida eterna. Pregúntanos. No tenemos. Vete, te busco luego. ¡Tenemos que encontrarnos! ¡Sigue buscando! Tienen que estar por aquí. Yo… —Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¡Todo bien! ¡Está bien!